En exclusiva Telenoticias tuvo acceso a la declaración en condición de testigo del coordinador regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC en San Pedro Sula, Wilfredo García Rosales. En el caso de la muerte de la agente Cheryl Yuvisa Hernández Mancilla, González era el novio de la agente. El 13 de junio el coordinador regional de la ATIC en San Pedro Sula, un técnico en investigación, dio su testimonio y confirmó que por nueve meses sostuvo una relación con la perito Cheryl Mancillas, que ésta inició a mediados del 2017. El relato de García indica que su novia Cheryl no quiso quedarse en la casa donde había sido asignada con el resto de compañeros, pues le gustaba la privacidad, decidió alquilar un apartamento por 3.800 lempiras, confiada en que podría sostener el gasto con un plus de 10.000 lempiras que le daría la ATIC por el nuevo cargo, pero ese incremento no llegó y ahí empezaron los problemas económicos para su novia, afirma Wilfredo García. García dice que la agente Cheryl Yuvisa era una mujer alegre y animada y que cada vez que podían se encontraban para fortalecer su relación, pero en el mes de mayo la notó distraída y cabizbaja pues llevaban 3 meses en la zona y el plus de 10.000 lempiras no llegó, empezó a tener problemas para mantener sus gastos de combustible, alquiler, préstamos y tarjeta de crédito. Cheryl Yuvisa le comentó que había hecho un préstamo con una financiera y que podía perder su vehículo porque lo dio como garantía y tenía dos cuotas de pago atrasadas. García le dijo que no se preocupara, que él estaba solicitando un préstamo a una cooperativa para ampliar su casa y que de ahí le iba a ayudar a ella para pagar su deuda. El 8 de junio, tres días antes de encontrarla muerta, García habló por última vez con ella y le preguntó si iría a visitar a sus padres a Jesús de Otoro en Intibucá, de donde es Oriunda, pero esta le dijo que no porque estaba investigando un caso delicado donde había que ponerse en marcha una operación misma que sería efectiva el 12 y 13 de junio. Hasta ahí la comunicación entre ellos. García afirmó que él vino a Tegucigalpa a ver su familia. El domingo 10 de junio en horas de la mañana, García quiso hablar con Cheryl para saber cómo estaba y cómo iba la deuda con la financiera, pero esta no respondió. Él atribuyó el silencio a la operación en marcha que su novia estaba coordinando y que le había comentado. En su testimonio no da detalles de qué tipo de operación era. El lunes 11 de junio procedió nuevamente a llamarla, pero el teléfono seguía apagado. El novio de Cheryl se encontraba en la capital, como lo había expresado a ella en su última comunicación. Entonces optó por llamar a Miguel Cantarero, el coordinador de la ATIC en Santa Rosa de Copán, y este le dijo que no sabía nada de ella desde el fin de semana y que le preocupaba porque era una persona muy puntual y responsable en su trabajo. Tras hablar con el novio de Cheryl y ver que este tampoco sabía nada, Cantarero optó por desplazarse con un equipo al apartamento de Cheryl Lluviza a las 9 de la mañana de ese 11 de junio. Cantarero informó al novio de la agente que habían encontrado el vehículo de Cheryl fuera del apartamento, algo que era raro porque siempre lo dejaba en el estacionamiento. Al llegar al apartamento tocaron en varias ocasiones la puerta sin tener respuesta. Pidieron al dueño que abriera el inmueble y al ingresar encontraron a Cheryl acostada en su cama ya sin vida. Los agentes dicen que se le miraba una herida en su cabeza y que tenía su arma de reglamento en su mano. Wilfredo García comunicó inmediatamente lo sucedido al director de la ATIC, Ricardo Castro. En el interrogatorio que le hicieran el novio de la agente reitera que su relación nunca se habló de problemas en su familia, mucho menos que conociera de amenazas en su contra por su trabajo al indicar que era reservada y profesional en el manejo de sus investigaciones. El novio de Cheryl en su testimonio deja entrever dos cosas, que su muerte se produjo mientras ella se aprestaba a ejecutar una operación en marcha y lo segundo, que tenía problemas económicos por lo de su carro y que había entrado en la central de riesgo. ¿Tiene algo más que agregar a esta declaración? Le preguntaron. Que se realiza la investigación correspondiente al caso de conformidad con la ley y lo único que ella le estaba afectando era la presión de cobro que estaban ejerciendo en ella por parte de la financiera a la cual les adeudaba dinero por el préstamo que ella les había solicitado y que dio como garantía los papeles de su carro. Sería bueno investigar a esta financiera ya que por la presión de cobro ella sufrió una hostigación de parte de ellos. Los demás eran deducidas por planillas, finalizó diciendo en su testimonio García. Darío Rosales Castro, Telenoticias.